Reconocer productos notables Es que tú no puedes ir por la vida así Está viendo tan poquita álgebra Está viendo muy poquita álgebra ¡Shh! ¡Shh! Bueno ¿Cómo se reconoce un producto notable? Bueno, pues los productos notables son tres Uno es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo ¿Vale? Yo pongo el doble en medio Porque normalmente las expresiones te las suelen poner ordenadas Te las ponen ordenadas Pues tú las pones ordenadas Entonces lo único que hay que ver es que aquí tienes Lo que sea que es el primer miembro al cuadrado Esto es a más b al cuadrado Esto es a menos b al cuadrado Y esto es a más b por a menos b Entonces tú tienes aquí lo que sea al cuadrado Si esto es algo al cuadrado El cuadrado y esto es algo al cuadrado El cuadrado de lo que sea esto tiene que ser la raíz de esto Esto tiene que ser x ¿Cómo tiene? Más, más y más Tiene que ser más Y la raíz cuadrada de esto es 1 Esto tiene que ser x más 1 al cuadrado Obligatoriamente Cuadrado del primero, x al cuadrado El cuadrado del segundo, 1 Doble del primero del segundo, 2 por x por 1, 2x Aquí, pues como tiene más, más y menos Tiene que ser x menos 1 al cuadrado Y esto tiene que ser, como tiene dos términos Suma por diferencia Este, pues la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x Y la raíz cuadrada de 1 es 1 ¿Vale? Esta, raíz cuadrada de x al cuadrado es 2x Y raíz cuadrada de 9 es 3 Es que esto no Y sabes si es más o menos Solo hay que mirar el signo de esto Y esto tiene que ser 3x más 2 3x menos 2 Y 3x más 2 por 3x menos 2 ¿Vale? ¿Vale? Gracias.